En esta época todas hemos escuchado hablar sobre la plataforma OnlyFans, en la que los usuarios pueden subir el contenido que quieran y la gente paga por tener acceso. Muchas mujeres usan OnlyFans como la manera de sostener a su familia o de tener una carrera propia, de tener un negocio propio, y a veces algunas mujeres lo hacen subiendo contenido sugerente o explícito, y esto se ha prestado como a mucha controversia. Para hablar en específico sobre las mamás que tienen OnlyFans, están con nosotros Vainilla e Isi, chicas, bienvenidas, ¿cómo están? Hola, bien, gracias. Gracias por estar aquí con nosotros para hablar de este tema que siento que hay mucho tabú y que no debería ser así. ¿Para ustedes qué es OnlyFans? Si quieres empiezo. Bueno, para mí OnlyFans es una plataforma que me permite, además de generar ingresos, expresar la sensualidad y la sexualidad, ¿no? Que básicamente como mujeres cisgénero, por así decirlo, estamos siempre como atadas a ese tabú, ¿no? De que por todo este sistema social que nos rodea, pues básicamente es una salida para poderlo expresar, y si ahí podemos explotar este capital erótico, pues creo que es algo genial también, ¿no? Claro. ¿Para ti sí? Sí, justamente. Es una plataforma que justo ha sido muy controversial, pero nos ha dado la posibilidad a muchas mujeres, hombres y demás a poder explotar justo ese capital que es el erotismo, que muchas veces, como bien dice Vainilla, está muy castigado y está demasiado estigmatizado, y a través de esas plataformas lo puedes hacer de forma segura. Claro. Entonces es como ese respaldo que te da, porque... Justo es lo que iba a decir, ¿no? Es una manera de hacerlo segura, de no exponerse a la calle, a los insultos, a las perversiones... O sea, como sí, a las perversiones ricas, pero no a estar en la calle y ser como agredidas de cierta forma. A los insultos, entre comillas, porque digo, en el momento en que tú expresas que tienes un OnlyFans o eso, pues hay esos grupos de haters o de trolls que luego empiezan a decir, ay, la mochila pesaba o los libros pesaban, porque creen que dedicarte a explotar este capital erótico, a expresar la sensualidad o sexualidad, te limita, ¿no? A dedicarte a una profesión. En mi caso, tengo licenciatura, maestría y doctorado actualmente, entonces ahí también es esta postura de romper con esos estigmas, ¿no? De que además de esta preparación, lo que tú bien comentabas, también somos mamás. Entonces, esta apertura que da, pues te da como muchos insultos. Entonces, sí es como una violencia quizá, ¿no? Como la que padecen las compañeras de calle, ¿no? Que hacen trabajo sexual de calle o de citas presenciales, pero sí es una violencia como digital muchas veces, ¿no? Este machismo, esta misoginia, este cyberbullying, de que viene basado en este contexto, pues, de prejuicios, ¿no? Claro. ¿Cómo fue que ustedes deciden entrar a OnlyFans? Por lo que tengo entendido, Vainilla, tú hacías contenido relacionado a la sexualidad desde mucho antes. ¿Cómo deciden vamos a entrar a OnlyFans? Bueno, yo entré literal por mame, porque me amenazaron a filtrar contenido explícito. Y yo dije, ah, pues bueno, si lo vas a sacar, yo también lo vendo y ya. Así yo puedo ganar dinero. No vamos a perder aquí. Entonces, empecé a generar contenido, obviamente de manera local. Y ya después ya entré en la parte de Only, ya obviamente todo lo que es el proceso de verificar y demás, que es un rollo. Y pues ya, empecé a generar contenido y le encontré el gusto. Ok, ok. Muy bien. Ahí, o sea, me agarro una debilidad, ¿no? Que es que me conviertes en la fortaleza. Exactamente, creo que eso ha funcionado mucho, ¿no? Con todo lo que es el sex revenge, de agarrar esta vulnerabilidad como también una herramienta y una arma, ¿no? Para estas personas que quieren, pues, vulnerabilizar y quererte chantajear, pues mira, mejor ahora yo tomo estas armas y lo hago. En mi caso, yo me dedico al modelaje erótico, pues ahora sí, desde que cumplí 18 años, dije, de acá soy, ¿no? Porque para mí siempre ha sido importante expresar y retomar estos espacios para expresar esta sexualidad. Y yo siempre invito a las chicas, chicos, chiques, de que en algún momento de su vida haga una sesión erótica. Ya sea explícita, no explícita, con lencería, con algo que les haga sentirse sensual. Recordemos que el erotismo es esta expresión de los sentidos, no nada más lo sensual o lo sexual o lo explícito, ¿no? Como compartir todo este erotismo de tus cinco sentidos, externarlos. Y pues así fue. O sea, yo estudiaba danza contemporánea por algún tema, un accidente, ya no pude continuar. Y dije, bueno, ¿qué puedo expresar a través del cuerpo? Y que también expresa esta sensualidad y sexualidad que me gusta tanto, pues es la fotografía erótica. Entonces, pues llevo ya 18 años dedicándome a esto. Y pues ahora sí que una cosa lleva a otra. Entonces dije, bueno, pues está padre también poderlo explotar. Ya tienes también este background, ya también tienes como seguidores que vas formándote. Y pues tienes también a quienes compartirles este contenido, ¿no? Claro. Obviamente, pues hay sus pros y sus contras, como el contenido que se filtra, que se vende por aparte, los perfiles falsos que te crean. O sea, muchos inconvenientes que se van creando. Pero bueno, desafortunadamente dicen son gajes de logístico, pero no deberían de ser gajes de ese oficio, ¿no? Porque pues al final, tanto para nosotras o nosotras que estamos de este lado, como para las personas que están también allá afuera, puede ser como un tema de seguridad, ¿no? De que no sabes si estás contactando a la persona, le estás pagando a alguien más. Entonces también, pues creo que los temas en cuanto a seguridad, pues también están como vulnerables en ese sentido. Sí, definitivamente, ¿no? Y ahora con el deepfake o como photoshopean las fotos, ¿no? Yo tengo una amiga que tiene su OnlyFans, pero ella es nada más, no es explícito, es sugestivo. Y de repente me dice, me hicieron esto y ese no es mi gusto, ese no son mis partes. Y yo, ah, bueno, pero pues. ¿Cómo viven ustedes dedicarse a OnlyFans siendo mamás? ¿Cómo fue en tu caso, por ejemplo, Izzy? A mí me costó trabajo soltar la parte de mi carrera como tal. Yo soy contadora, amo mi carrera, pero justo me consumía demasiado tiempo. Entonces entre estar en lo que era mi área, que es fiscal, y luego además estar generando contenido y todo, me estaba volviendo loca. Entonces llegó una parte en la que dije, ¿sabes qué? No, puedo sacar mi sueldo del contenido y dedicar tiempo por completo justamente a mi hija. Porque en este caso, bueno, yo soy mamá soltera. Entonces llevo con ella desde los siete años solas y pues andado de aquí para allá conmigo. Estudió la carrera conmigo, literal se iba conmigo a la facultad, nos íbamos al despacho de aquí y demás. Entonces fue también como el darle un respiro a ella, el decir, ¿sabes qué? Si ahorita estoy haciendo esto y esto nos puede dar una oportunidad de una mejor vida, más tranquilidad y que yo te pueda dar más tiempo, pues lo voy a hacer. Claro. O sea, es como sería bastante tonto el no tomar esa decisión como por el estigma justo de decir, ay, es que van a decir que solamente se hacer eso. No, se hacer más cosas, pero pues también nos vamos a poner. Disfruto de hacer esto. Sí, o sea, lo disfruto, me da dinero y me da tiempo. Entonces, ¿cómo por qué me sacrificaría por lo que opinan las demás personas? Claro. Y ¿por qué sacrifico la estabilidad emocional y económica de mi familia por lo que piensen otras personas? ¿Qué edad tiene tu hija? Dieciséis. Dieciséis. Al ser ella adolescente, ¿cómo vive esta parte de decir mi mamá tiene OnlyFans con sus compañeros? O de que sus compañeros digan, ay, estoy suscrita al contenido de tu mamá. ¿Cómo se vive esa parte? En esa parte, yo en mis redes sociales cuido mucho no tocar los temas personales con respecto a si tengo familia o no tengo familia, porque justo más allá de ser creadora de ese contenido erótico, creo que cualquier creador de contenido está expuesto a que se vulnere su privacidad y obviamente vulnera en la de tu familia. Claro. En ese sentido es la forma en la que cuido yo es a través de mí mis redes. Y con ella, el platicar mucho, el decirle, mira, lo que estoy diciendo no tiene nada de malo. Claro. En el momento en el que lo empecé a hacer fue como, ¿sabes qué? Prefiero platicártelo porque algún día te vas a enterar y prefiero que sepas que lo que estoy haciendo no es nada malo. Cuando tú tengas edad, tú decidirás si quieres hacer esto o no. Ni te voy a obligar, ni te voy a fomentar. Como con cualquier otra profesión, ¿no? O sea, no tenemos por qué verlo mal. Yo estudié teatro y ahorita digo, no, que mi hijo no haga eso, pero si decide que lo quiere hacer. Tampoco está mal. Y un médico hará lo mismo y un... Claro. Por eso quería tener como esta plática con ustedes como mamás. Tienen... Ay, perdón. Justo tienen que tomar esa decisión porque al final esto es un trabajo como cualquier otro. Es lo que yo siempre le he dicho. Esto es un trabajo igual que cualquier otro. Que hay mucho estigma, sí, pero luego no simplemente por la creación de contenido. Luego, por la simple sexualidad de la mujer como tal, ya es un problema. Luego, entonces tú quítate de la cabeza que el que tú disfrutes tu sexualidad la compartas. Eso es malo. Tú decides cómo compartirla y tú decides qué hacer con ella. En este caso, la estoy monetizando. Fue mi decisión. Claro. No sé. Entonces yo lo que le digo es eso. ¿Tú segura de lo que estás haciendo? Y le digo, ¿y sabes que el generar contenido no nos hace mejores o peores personas? Y se lo dije, ¿soy peor mamá desde que genero contenido? No, pues no. Y ahí está. Sigo siendo la misma. Además de ser mamá, soy mujer y decido cómo quiero llevar a mi vida. En tu caso, ¿cómo es, Vainilla? En mi caso, mis redes sociales siempre han sido como muy abiertas. O sea, yo comento que sí tengo hija o que me dedico a otras carreras, etcétera. Además de que también, pues bueno, he salido en publicaciones Playboy, periódicos. O sea, como que tener una identidad anónima, pues me costaría como mucho trabajo. Entonces en este momento desde ahí dije, bueno, pues es que también esto es lo que yo soy y no voy a estar como reprimiéndolo. Entonces desde ahí es familia, parejas, quien sea. Mira, esto es lo que yo soy y a esto me dedico y me gusta hacerlo, además de todo lo demás, ¿no? En el caso, por ejemplo, con mi hija sí ha pasado y pasó un tiempo que pues las personas obviamente se enteraban a la larga de que pues yo tenía... ¿Qué edad tiene tu hija, perdón? Ella ahorita ya tiene 18 años. Ok, también es adolescente. También es adolescente, pero pues bueno, igual que Isidi me ha acompañado en esto desde siempre, ¿no? Pero yo creo que aquí los pánicos morales de la gente es donde salen, porque precisamente pues cuando en la escuela, y además que es una escuela religiosa, se enteran que yo tengo OnlyFans o que me dedico al modelo jerótico y que aparecen mis fotografías en puestos de periódicos y demás, entonces pues empiezan a sacar como estos prejuicios. Pero lejos de que ahora sí que las instituciones de la escuela fuesen quienes dijeran, ah, esto está malo, no lo permitimos, sino fue como esta sociedad de padres de familia, principalmente una persona. Pero aquí es donde digo, a ver, ¿quién hace y quién afecta más? A mí aquí se encargaron de crear perfiles falsos con el nombre y foto de mi hija, siendo ella menor de edad. En ese entonces ella tenía seis años. Órale. Creando perfiles falsos de Facebook con su nombre y con mis fotografías. Y eso, esta mamá lo mandaba a medio mundo, a los papás, a todo. Entonces, cuando digo, ¿qué mentalidad o quién está como más enfermo? Alguien que disfruta su sexualidad, que no le hace daño absolutamente a nadie, que al final habla y trata de romper con todos estos estereotipos. Que trabaja, además. Que trabaja y que además siempre se enfocan de, ah, tú te encueras, haces esto. Cuando detrás hay otro trabajo más que de productora, que de sexóloga. O sea, siempre es eso y se mana esto, ¿no? Este nicho de te encueras y ya todo está mal y lo que haces ya no es válido. Entonces aquí eso sí fue como bien delicado. Porque una menor que empiecen a vulnerabilizar y que empiecen a acosarla y hacerle bullying de que tu mamá tiene esto, esto, esto. Entonces estas personas llegan a un extremo, un extremo muy dañino. Y que aquí era como tomar dos alternativas, dejarlo de hacer y darles la razón, el gusto. O mejor afrontarlo y afrontarlo con mi hija a esa edad y decirle, mira, explicarle a su edad. Así fue como se enteró tu hija. Que es esta sexualidad. No, o sea, yo siempre he hablado como esto, hago estas fotos, esto. Y a veces ella también de chiquita me acompañaba a hacer sesiones de fotografía normales, no sexuales. Pero para que viera que la desnudez o el compartir la sexualidad no está peleado con tu persona. Y ni mucho menos algo como de lo que te tengas que avergonzar. Claro. ¿No? Entonces, hablarlo con ella y así fue, ¿no? Y este bullying paró hasta primero de secundaria. ¿No? Y era que tiro por viaje creaban estos perfiles y los mandaban. Esta mamá se encargaba de recolectar. Le digo que era mi mayor hater, fan. No, tu mayor fan. Porque se encargaba de recolectar. Hasta suscripción según seguro tenía. Se encargaba de recolectar revistas, periódicos, donde yo salía. Y cuando compañeros de mi hija iban a su casa, también su hija era compañera de la mía, iban a su casa, se sentaba cuando estaban comiendo y les mostraba. Le decían, ¿ya saben lo que hace la mamá de Camila? Miren. Y les ponía las fotos. Ay, te tenía envidia. Porque tienes un cuerpazo y seguro. Entonces, era como de, ¿qué enfermo es esto? ¿Qué enfermo es esto? Llegar a este nivel de crear perfiles falsos, meterte con una menor de edad, acosar ese grado y llegar a todo esto, ¿no? Y ya afortunadamente cuando empezó a pasar todo esto, fue que se creó como la ley Olimpia. Empezaba como a sonar todo eso del sexo y fue cuando le bajó, ¿no? Yo ya tenía demandas y todo porque ya el bullying era excesivo. Y ya era un acoso. Y ya era un acoso también. Entonces, en ese momento, pues ya fue como mi hija se le resbalaba. Cuando decían, ay, tu mamá hace porno, ¿es eso? Sí, ¿y la tuya tienes envidia o qué? Sí, te iba a decir una pela de esas. Y aparte también, desde ahí se empezó a parar porque, pues bueno, yo también soy parte de la comunidad swinger. Entonces, pues cuando yo iba a las fiestas swingers con mi pareja, pues me encontraba ahí a sus esposos, no precisamente con ellas, ¿no? Es lo que iba a decir, qué bueno que lo dijiste tú. Entonces, desde ahí, entonces yo dije, ok, vamos a sacar trapitos. Yo vivo mi sexualidad, mi esposo sabe, mi hija sabe, todo mundo sabe. Y aquí ustedes son los que vienen con sus pánicos morales y viven una doble vida. Entonces, seguimos sacándolo a ver qué pasa. Entonces, desde ahí pararon esos acosos. Ok, no, qué bueno, qué bueno que tu mejor arma siempre va a ser la verdad y la honestidad. Y vivir plenamente quién eres y no tienes por qué esconderse ante nadie de nada. Y como dices, la verdad siempre es lo que, lo que ha sido como una de las mayores herramientas. La verdad nos hará libres, ya no sé si más poéticos. Y si en tu caso, ¿cómo lo manejaste con tu hija? O sea, ¿en algún momento le han hecho bullying? Entiendo que tú llevas una vida más privada en cuanto a lo que te dedicas, pero ¿has tenido algún confrontamiento con alguna, no digo mamá de la escuela? ¿Puede ser alguna amiga, ex amiga, tía familiar que te haya hecho sentir incómoda o has tenido apoyo de tu familia? Eh, no. Mi familia es bastante religiosa. Ok. Y son bastante, bastante muchos. Pero justamente por razones de mi misma maternidad, perdimos contacto cuando yo estoy embarazada. Ok. Entonces, esa parte yo siempre la he tratado cuando empezamos otra vez a tener contacto con ellos y que alguna prima la molestaba o le decía así como, es que tu mamá esto. Y ella está muy clara en el, bueno, ¿y a ti qué te importa? ¿No? O sea, es como de, pues tal vez a lo mejor mi mamá vende fotos, pero tu mamá las regala. Exacto. O sea, ¿sí no es más tonta aquí? Exacto, exacto. A mi mamá por lo menos le gana. Sí. Sí, justo. Entonces, esa parte sí a ella le ha costado un poco más de trabajo porque no ha recibido hate o no ha recibido esta parte en la escuela, pero sí de familiares. Ok. Ok. Entonces, de familia sí es como el sentirse juzgada porque al final le cuentas, pues busca estos vínculos y demás. Entonces, yo lo que le he dicho es, ¿sabes qué? Ígnóralos. Al final le cuentas, en todo este proceso por lo que hemos pasado, hemos estado tú y yo. Y al final vamos a estar tú y yo. Claro. Y es lo único que importa. Siento que el ser tan abiertas ambas con su profesión, con sus hijas, incluso podría decirse que ha fortalecido el vínculo madre-hija, a diferencia de lo que tienen muchas mamás que a lo mejor se dedican a carreras tradicionales, pero ni siquiera hablan de eso, ¿no? Yo puedo ser abogado, llego a mi casa y no hablo de mi trabajo con mi hija, y siento que eso fortalece el vínculo. Sienten ustedes, digo, no es que esté diciéndole a todas vayan a ser Only Fans, no es en el caso de ustedes por la madurez con la que han sabido llevar el tema. Sí, o sea, porque requieres muchísima comunicación y esa comunicación también al romper con estos tabús de sexualidad, también permites que se vayan rompiendo también otros estigmas que a lo mejor de niños o de niñas van como empezándose a hacer, ¿no? Y además también esta apertura, digo, ha ayudado, por ejemplo, ya con sus compañeros o eso que dicen, ah, bueno, su mamá se dedica a esto y tiene una mayor apertura y además es sexóloga, entonces también hay como un acercamiento pues en temas de identidad de género, de orientación sexual, de que pues precisamente en su casa se sienten como no puedo hablar de estos temas, entonces ha sido como un vínculo muy chido que se ha abierto pues a través de mi hija y también de sus amistades que hoy día, pues bueno, ya no son como esos bullies, ya son personas pues un poco más maduras, pero ha ayudado así muchísimo. Claro, yo creo que últimamente en estos años ya las mamás tenemos que trabajar porque si somos afortunadas y tenemos una pareja, con lo que gana solo la pareja no se puede, tenemos que echarle todos para que salga para los frijoles, ¿no? Y creo que eso ha hecho que muchas veces a nosotras como mamás, nuestros hijos empiecen a ver a las mujeres como empoderadas, no como el ama de casa que se quedaba en casa, valga la rebusnancia, que no es que no hiciera nada, pero eso es lo que creíamos nosotros, como de ah, solo es ama de casa y siento que ahora que nuestros hijos crezcan viendo a sus mamás, a nosotras trabajar, les da una perspectiva muy diferente de la vida y creo que en su caso o en el mío, yo soy afortunada, yo también disfruto muchísimo mi trabajo, creo que eso puede ayudar incluso a que los niños, que estemos como criando adultos sanos, ¿no? Más que los que ven que su mamá a lo mejor gana un dineral, pero es infeliz, se queja todo el tiempo, no le gusta, no quiere ir. Yo creo que es más importante disfrutar el trabajo que ocultárselo a los hijos. No sé qué opinan ustedes de todo mi deuray en este momento. Sí, justo creo que esa parte es muy importante porque en algún momento lo he platicado con ella, ¿no? Porque a ella le gusta toda esta parte artística, ilustración y demás. Y me decía, muy de chica, es que me voy a morir de hambre. Y yo, no, no te vas a morir de hambre. Sí, sí, sí. No te vas a morir de hambre. Entonces, tan solo ve, hace unas semanas lo platicamos, yo no estoy ejerciendo mi carrera, me encanta y la disfruto, pero no la estoy ejerciendo al 100%. Entonces, una carrera no te asegura como tal que te vas a solucionar la vida. Entonces, les da a ellos también la apertura de decir, ah, pues me puedo dedicar a otras cosas. A lo mejor no a esto, pero sí ya me di cuenta que hay como que otras formas en las que puedo generar dinero y que justo puedo realizarme. Porque también, como lo platicaba Vainilla, muchas veces dicen, es que ya te tomas fotos encuerada y ya. Pero no tienen una idea del trabajo que hay detrás. A ver, cuéntenos, cuéntenos qué hay detrás, ¿no? Porque uno se imagina, bueno, yo tengo amigas que veo que es toda una producción, pero hay gente que dice, ah, sí, te tomas una selfie encuerada en el espejo y la subes a OnlyFans. No, de hecho, por ejemplo, ahora en pandemia, muchas veces, ¿no? Estos chistes que hacen de, ay, me voy a salir y voy a armar mi Only. Y yo de, a ver, ármalo, ¿no? Como dice el TikTok, ármalo, a ver si es cierto, a ver si logras primeramente capturar audiencia, mantenerlos y sobre todo seguir el ritmo. OnlyFans, su secreto es, tienes que estar subiendo contenido, contenido, contenido y contenido. No es nada más de que a lo mejor sí te puede ayudar mucho que ya tengas seguidores o que seas una persona a lo mejor famosa, una figura pública, pero es estar generando contenido. Entonces, eso de que, ah, bueno, me paro, bueno, habrá quien si pongas tu teléfono y ya, ¿no? Pero si tú quieres darle un contenido de calidad a las personas y que sigan frecuentes, que sigan siendo tus fans en esa plataforma, pues les tienes que estar actualizando y tienes que estar siendo creativa, Y acomodar tus luces. A lo mejor, quizá no tienes una cámara profesional, pero a lo mejor sí un teléfono de una gama, pues, un poco alta, ¿no? Para que el material, pues, sea atractivo. Entonces, sí hay una inversión y hay una inversión de tiempo. Hay una inversión también en cuanto al tiempo, porque no es de, ah, bueno, me siento y todo es, muévele la luz, encuentra esto, o si vas a hacer con luz natural, que se vea bonito, limpia el espacio, o sea, procura estar creando la ropa, los outfits, ¿qué de nuevo les voy a dar para que no sea lo mismo? ¿Qué está en tendencia? ¿Barbie? Está en tendencia, ¿no? O sea, que, por ejemplo, hasta en sexto, si voy a meter contenido explícito, ¿qué sexto están también como de moda? En mi caso, pues, que también soy sexóloga, también me sirve para también hablar de los sexto de una manera ya más explícita. Ahora sí que teórico práctica, ¿no? Entonces es como, como estarle siempre buscando y no es como algo tan fácil, porque consume mucho tiempo. Claro. ¿Cuáles creerían ustedes que son los beneficios de este tipo de negocio? Además, en tu caso, de que tienes más tiempo con tu hija. Creo que te da, algo que yo siempre he dicho cuando empecé en todo esto, es que el empoderamiento como mujer que tienes cuando empiezas a ser consciente de tu sexualidad y de tu sensualidad es enorme. Porque más allá del tema del empoderamiento económico, el empoderamiento sexual es otro tema. Que después de la maternidad a veces es difícil recuperarlo, ¿no? Sí, es súper difícil. Sí. Y creo que vivimos en una sociedad en la cual se nos castiga mucho el ser un ser erótico. Me ha tocado con demasiadas chicas que conozco de la comunidad, que es como, es que me da pena enseñar esto, o es que no me siento cómoda con esto. Porque se nos ha enseñado eso. Se nos ha enseñado que no está bien que nos mostremos, que tenemos que tener cuerpos perfectos para poder ser sensuales. Eso. Sí, que tenemos que tener cuerpos perfectos para ser deseadas y desear, ¿no? Cuando, pues aquí es cuando rompes todo eso. Y cuando también de allá afuera ven personas que no cumplen como el estereotipo social de que debe ser un cuerpo femenino, entonces dices, ah, mira, qué chido, yo también puedo ser, me siento representada. Y también das un contenido a lo mejor no tan producido, o quizás sí, pero que también a tu espectador está como parte de más personal, ¿no? A veces a lo mejor si subes una selfie, es como algo más personal la de, bueno, ya creé toda una foto en un estudio, que se les hace como muy impersonal a veces, ¿no? Entonces a mí tengo como esta onda y un fenómeno, y creo que también lo veo con muchas, que si es una foto como selfie o más natural, tiene como un chingo de likes, ¿no? Y si es una foto muy producida, en estudio, que se tardaron años, así la mitad, ¿no? Entonces de ahí también vas viendo también como la tendencia, ¿no?, de tus seguidores. Ustedes como mamás con OnlyFans, ¿qué podrían decirle a las mamás que tal vez nos están escuchando que quisieran meterse a OnlyFans, pero que les da miedo por ser mamás? Eso, ¿no? O sea, que el estigma y empezar a romper con ello es difícil, lo estamos haciendo, pero que yo lo vería también como esta parte de desventajas, desafortunadamente, porque el hecho de que en el momento en que tus fotografías están arriba de una red, ya están arriba de la red y pierdes control totalmente de ellas, desde que te creen perfil falso, desde que se filtren, desde que el compañero, el papá, el amiguito ya sabe, la amiguita, las revendan, de que puedan tener un caso a lo mejor como el mío, y desafortunadamente ahí yo lo que les digo es, siéntate, analízalo, y sobre todo, sé muy, muy, muy consciente contigo en cómo estás en temas de salud mental y emocional. Sí. Porque para este bombardeo, por ejemplo, alguien me dice, ¿cómo saliste, no? Pues bueno, emocionalmente soy muy fuerte, yo sé las herramientas que tengo, pero una persona, o un niño, una niña, que no tenga esas herramientas emocionales, un ataque, por ejemplo, como el que yo viví, no es tan fácil, y puedes quedar muy marcado, y pueden destruir familias, hasta llegar a temas, ha pasado temas de suicidios, o sea, han pasado ya cosas muy graves, que entonces sí debemos de analizar, ¿no? O sea, como dice Isi, ella entró por mame, y lo hizo una profesión, un trabajo, pero yo siempre les digo, ¿quieres entrar en esto? Está chido, pero primero, analízate emocionalmente, cómo estás, porque si de plano, tú crees que algún tema mediático, porque esto se vuelve así mediático, te puede afectar a ti, a la familia, entonces desde ahí es donde yo siempre les digo, si tú dices, ok, me vale, yo quiero empoderarme, quiero ser parte de este nicho, entonces pues van, ¿no? Y ya pues estar como conscientes, de todos los riesgos que hay, estar tus fotos en una plataforma, sí. Sí, claro, porque al final te vuelves una figura pública, y entonces estás en el ojo del huracán, y tienes que aprender también, supongo que los malos comentarios se te resbalen. Y hay herramientas también, por ejemplo, no muestres tu rostro, usa antifaz, o sea, ya también hay otras cosas para que lo hagas como más anónimo, que eso también jala a veces muchísimo, la incógnita también de saber quién está ahí, pero también cómo manejarlo y crearte perfiles totalmente opuestos, ¿no? Ok. Un perfil específico para eso, que sea para eso, y si no quieres mostrar tu rostro, pues también está chido, ¿no? O sea, si tienes tatuajes, a lo mejor taparlos, maquillarlos, usar ropa que no los muestre tanto, si al final tú dices, yo lo quiero hacer, pero necesito mi privacidad un poco más, pues ahora sí que cuidada, pues esa es otra alternativa también. Claro. ¿Ibas a decir algo? No, justo esa parte, que con justo como dice ella, tienes que estar muy trabajado para poder estar en esto, y creo que no solamente en esto, cualquier creador de contenido que quiera dedicarse a crear contenido, tienes que tener el estómago muy, muy firme, porque te va a llegar por todos lados, y cuanto más en esto, y cualquier contenido, o sea, a veces lo vemos en TikTok o en Instagram, o eso, a lo mejor dices cualquier barra basada ahí, y por algo, ¿no? Y pues ya ahorita todo lo que es esta cancelación, ¿no? La cultura de la cancelación y todo, o sea, llega a ser muy fuerte, entonces, si de verdad no tenemos ese trabajo emocional, entonces mejor ni le muevan. Claro, sí, porque es bien fácil estar desde acá y criticar, y más desde el anonimato que nos permite en las redes, ¿no? Y bueno, para ir cerrando un poco, ¿qué le dirían a las mamás que critican este negocio? Y la pregunta no es un vamos a pelear, ¿no? Sino, ¿cómo les harían entender por qué es bueno, o por qué hay que respetarlo, o qué dirían ustedes? Yo se los diría, ¿no? Aquí hay una persona que sufrió acoso, que sufrió bullying, al final creo que el respetar a las personas es una parte fundamental, ¿no? Y que si tú no compartes quizá estas expresiones comportamentales de la sexualidad, que es el exhibicionismo, entonces no pasa nada, tú no lo practiques, pero hay quienes sí le sacan provecho, sí sacamos provecho a ese capital erótico, y al final, mientras no afecte a un tercero a alguien más, creo que no debería de afectar, ¿no? Vive y deja vivir. Debemos de respetar la sexualidad, ya es 2023, ya, por favor, o sea, debemos de romper con esos tabús, tabús sexuales, y igual, ¿no? O sea, cada persona, pues, que se dé la oportunidad también de reconocer, y de restablecer otra conexión sexualmente, ¿no? A lo mejor no encuerándote, pero pues sí descubriendo otras formas, porque la sexualidad es camaleónica, entonces el día de mañana piensas una cosa y el otro cambia, ¿no? Entonces, pues que se den esa oportunidad y simplemente, pues el respeto, no te afecta a ti, deja a la gente que haga su OnlyFans, que genere varo de esa manera, porque al final es un ingreso extra, o hay personas que su ingreso al 100%, y al final es un trabajo. Entonces, pues ahora sí que se está ganando de una manera, porque siempre dicen, ¿no es un trabajo digno en cuarentena? No, claro, o sea, es un trabajo porque es mi cuerpo, y yo decido también hasta qué grado expreso yo con él. Claro. Justo esa parte, tienen que entender, esto sí lo digo, justo acabo de abrir mi canal YouTube, y es el primer, el primer video es cinco mentiras sobre la creación de contenido, y una de ellas es justo que es dinero fácil, no es dinero fácil. Sí, no. O sea, créanme, no es dinero fácil. Si te quieres dedicar, esto es algo muy padre, conoces una comunidad diferente, conoces a personas muy valiosas también, y conoces otra parte de ti, pero también tienes que entender que tiene mucho trabajo detrás, y esto lo digo porque no quiero que se decepcionen, me he tocado con algunas chicas que empiezan a generar contenido, y dicen, es que es un mes y no he ganado. No, ni lo vas a ganar. O sea, yo he tomado certificaciones de marketing digital, de redes, análisis de datos, fotografía, diseño, justo para dedicarme por completo a ser mi propia community. Claro. Y toda esta parte. Entonces, sí es un trabajo muy, muy pesado, pero también es un trabajo muy padre. es un trabajo que te da mucho estímulo personal, te hace ser más empoderada sexualmente, te da una seguridad enorme. O sea, yo puedo decir así perfectamente que yo no conocía mi valor hasta que me puse precio. Entonces, cuando empecé con todo esto me di cuenta de muchas cosas y muchos vicios que yo estaba dejando pasar en mi vida normal. Y cuando empecé a generar contenido fue como de no más. Claro. Entonces, está muy padre porque te empodera y este, y pues te da otra oportunidad. Pero sí, es chamba. Como todo es un trabajo, al final es eso, es un trabajo. Y te va a implicar estar en redes. Estás vendiendo, tú decides que vendes. Sí, claro. O sea, te implica mucho trabajo. Chicas, yo les quiero agradecer muchísimo que hayan venido para hablar de esto, que es un tabú que no debiera serlo sobre la maternidad y el OnlyFans, que no necesariamente están peleados, simplemente hay que saber hablarlo con los hijos, hay que saber trabajarlo, y como mujeres y mamás hay que estar seguras de lo que se está haciendo. Entonces, muchas gracias a ambas. Muchas gracias a ustedes que nos están escuchando y viendo. Les recuerdo que se pueden unir a nuestra tribu en Telegram, que ya vamos a migrar a WhatsApp porque va a ser más fácil para todas. Y cualquier duda que tengan, bueno, nos la pueden escribir por ahí o memes también. Nos escuchamos en la próxima. Suscríbanse y bye bye.